hola qué tal cómo están el día de hoy les traigo un nuevo vídeo en este vídeo voy a tratar el tema de cómo iniciar un negocio me han estado preguntando constantemente eso tienen muchísimas dudas para iniciar en el negocio realmente yo creo que el primer negocio es de las cosas más difícil de iniciar en este mundo de internet y esto es no es porque sea más difícil que el segundo negocio simplemente tenemos normalmente tenemos cuando iniciamos poco presupuesto y bastantes dudas yo todos los negocios o todos los proyectos que desarrollo siempre tienen que contar con tres puntos cuando es la venta de un producto lo más importante para mí es que antes de traer el producto o antes de comprar el producto para yo venderlo es que ese producto tenga gente que que quiera comprar el producto que tengan la necesidad de ese producto muchas veces nos pasa que vemos muchos productos en internet o nos ofrecen o conocemos a alguien que es fabricante y decimos bueno por no darnos a la tarea de una investigación empezamos a vender este tipo de productos a la hora que ya tenemos el producto o pensamos que ese producto es maravilloso nos damos cuenta que no hay gente que lo compra y les voy a enseñar en este vídeo espero que no sea muy largo el vídeo cómo se hace un estudio cómo se busca un producto y bueno al final cómo se escala la parte de escalar un producto es muy importante en este tipo de negocios y más cuando iniciamos con un presupuesto bajo si queremos ganar bastantes ganancias arriba de 100 mil pesos tenemos que saber escalar un producto y eso se escala con nuestra utilidad de las primeras ventas vamos a eso para eso vamos a la pantalla yo aquí ya estoy investigando productos yo normalmente los productos los investigó en alibaba y es en base a revisar que los productos el producto que me llama la atención empiezo a hacer una investigación y veo si hay gente que lo quiera comprar o no cuando tenemos un presupuesto hay que buscar productos hay muchos productos de este tipo hay que buscar productos que estén abajo de un dólar cuando vemos aquí rangos no se preocupen los rangos se negocian con los chinos de hecho aquí podemos ver estos son bandas elásticos para hacer ejercicio aquí vemos que el costo depende de los tamaños del perdón de los colores vemos que este color vale 38 centavos este color vale 58 si lo queremos entre más oscuro es más caro no tengo ni la menor idea pero que les puedo asegurar que una buena negociación nos puede dar un precio medio yo normalmente para este fin de investigación para saber si me conviene vender el producto no siempre saco una media aquí del 1 20 que es lo más caro que me lo pueden dar más o menos yo creo que podemos negociar y podemos llegar a que cada producto nos cueste 60 centavos antes de de dólar antes de yo decidir traerlo hago la investigación y lo primero es hacerme la herramienta de google que se llama planificador de palabras claves todos tienen acceso a esto con a través de una cuenta de gmail este aquí ponemos el nombre del producto en este caso son bandas de resistencia y si se fijan yo aquí me doy cuenta que la palabra exacta de banda resistencia de resistencia lo buscan 4 mil 400 personas al mes esto quiere decir que gente que ya conoce el producto y que está buscando comprarlo son cuatro mil cuatrocientos y aquí abajo nos da muchas sugerencias que son palabras muy relacionadas a la principal por ejemplo hay gente que no le pone banda le pone en línea resistencia tiene más búsqueda son seis mil seiscientos y así es esto estas palabras que vemos aquí pero la sumatoria por ejemplo en noviembre del 2019 en este producto lo buscaban 27 mil personas en junio del 2019 siempre en las estadísticas que vemos aquí es de un mes hacia atrás y aquí lo podemos ver el meses hacia atrás que es completamente un año de diciembre del 2018 a noviembre del 2019 aquí vemos por ejemplo vamos a sacar una media en mayo vamos a suponer este producto lo buscan 21 mil 260 personas son personas que ya tienen la necesidad también una vez que ya tengo un google también me voy a facebook también tiene su propia herramienta que se llama estadística de público en función diferente aquí nos dice cuánta gente hace algo relacionado en este caso si yo quiero vender un producto que es para hacer ejercicio a mí me interesa saber cuántas personas al mes hacen ejercicio de algún estilo por ejemplo aquí yo le digo en méxico gente mayor de 18 años hombres y mujeres pero que hagan ejercicio físico o fisiculturismo gente que haga pesos y me dice facebook bueno hay de 35 millones a 40 millones de personas a las que yo los pobre este producto ya con esto yo veo que hay bastante gente a la que yo puedo llegar y venderle este producto ya es un producto que ya puedo pensar en traerlo ahora necesito saber si me es rentable o no no es rentable traer este producto para eso yo les creé una una herramienta que esté en la página de la vi punto mx en el apartado herramientas calculadora de producto aquí les muestro cómo cómo utilizarla pero bueno vamos a hacerlo en vivo aquí es una herramienta que nos va a decir cuánto podemos ganar dependiendo de lo que podamos invertir de lo que podamos traer en la primera compra por ejemplo aquí nos dice que este producto vamos a sacar una media son 60 centavos punto 60 centavos de dólar y es un el el kit de 5 piezas por aquí lo vi 15 15 5 piezas a mí me dan 5 bandas elásticas por 60 centavos que es igual como lo como lo venderíamos vamos a poner aquí que el valor del producto es de punto 60 centavos que yo voy a traer supongamos 100 piezas en el primer pedido para tener digo si estoy viendo que 21 mil personas busquen ya este producto más toda la gente que hace ejercicio creo que si empiezo se venderían muy rápido aquí me calcula los impuestos a pagar que son 18 dólares y los servicios de importación y en total yo tendría que pagar 78 dólares por tener ese producto bueno por pagar el producto y pagar los impuestos ahora tengo que calcular los envíos se tiene que pagar un envío de china a eeuu que es el método que utilizo para importar a través de eeuu que aproximadamente por este tipo de producto nos va a costar 100 dólares más o menos y 14 dólares de eeuu a méxico más o menos estos son los costos que yo creo que gastaríamos en los envíos que son 114 dólares más y también aquí nos calcula ya ok nuestras 100 piezas de de bandas para de bandas de resistencia nos cuesta 192 dólares ya pagando el producto pagando los envíos y pagando y pagando los impuestos cada precio cada caja de 5 de 5 elásticos nos costaría 38 pesos ya prácticamente pagué todo ahora nada más me falta pagar la publicidad y yo le calculo este con los métodos que yo utilizo pagar alrededor de 50 pesos por cada kit que menos a yo le tengo que pagar ya sea facebook a google 50 pesos para que se genere una venta realmente el costo de mi producto es de 88 pesos con 40 centavos si yo no voy a aquí no le voy a agregar ningún cargo extra porque el envío de mi oficina hacia el cliente final lo va a pagar el cliente final así que no es un costo que yo me tenga que que meter al producto a mí yo el costo de venta yo estoy investigando en amazon esto nada más lo utilizo para hacer la investigación y el mismo producto que estamos cotizando aquí aquí podemos ver la caja lo ven en amazon en 189 pesos así que yo este producto vamos a suponer que lo vendemos exactamente igual que en amazon en 189 pesos y voy a vender 100 pies lo que quiere decir que por las 100 piezas yo me gané 10 mil 60 pesos en el primer pedido si yo vendo esas 100 piezas me generó una utilidad de 100 de 100 de 10 mil pesos más la recuperación de la parte invertida si yo invierto todo eso y ahora si trago 200 piezas bueno pues yo me yo me yo me ganaría 20 mil pesos si yo nada más saco el 1 por ciento de 21 mil 260 más o menos son 20 200 200 200 ventas o sea si yo le vendo al 1 por ciento de estos 21 mil más o menos son 220 220 ventas al mes perdón yo me estaría ganando 20 mil pesos a esto hay que agregarle la gente que está en facebook y otro tipo de estrategias para llegarle a más gente o venderle más del 1 por ciento al 2 por ciento vamos a suponer que le vendo a 500 personas por mes mis bandas para para bandas de resistencia pues bueno yo estaría ganando 50 mil pesos este es el modelo que yo recomiendo cuando van a iniciar con poco presupuesto si se fijan empecé con 200 dólares que son 4 mil pesos y a lo largo del camino de los meses voy a ir escalando el producto que pueda traer y voy a poder estar generando más ventas espero que les sirva hasta luego